¡Hola! ¿Se habían imaginado que con un guante podían hacer algo tan lindo como una ardilla? Vamos a ver. Materiales. Guantes antiguos y botones, tiza o lápiz para marcar, hilo y aguja, relleno, tijeras, aguja de lana y lana. En este tutorial marcaremos primero los bordes. No te dejes un molde ya que todo dependerá del guante que tú utilices. Paso 1. Primero marcaremos la forma. En el pulgar hacemos su cola. Entre la palma y los siguientes dos dedos hacemos lo que será el cuerpo. En las puntas de los dedos índice y medio marca las orejas. Casi a lo largo de todo el dedo anular y el meñique marca lo que será los brazos de tu ardilla y lo que queda de la palma será la cabeza. Tu molde debe quedar más o menos así. Recorta con mucho cuidado. Paso 2. Luego nos encargamos de coser cada parte del cuerpo de la ardilla. De la cola cosemos la parte de atrás. Del cuerpo cosemos los costados y los pies. De la cabecita cosemos desde lo que será la nariz hasta el mentón. Y de los brazos cosemos los costados. Ya todo cosido debe quedar algo como esto. Para finalizar, rellenamos con algodón y cerramos los brazos, la cola y el cuerpo. Paso 3. Ya que tenemos todas las partes de nuestra ardilla, cosa el botón en la nariz y con tu aguja de lana y un poco de lana, haz los ojitos. Paso 4. Con la cabeza de tu ardilla una abierta, cosa las orejas a los costados. Luego ciérrala como si fuese un sobre. Une todas las partes. Y listo. Ya tienes tu nuevo compañero para tu dormitorio. Lo mejor es que cortando la colita un poco más pequeña, puedes lograr hacer ositos y además variar sus tamaños. Ya sabes, si hiciste una de estas ardillas, puedes tomarle una foto, subirla a tu Instagram, poniendo el hashtag de ThePlay para ver cómo te quedó. Además, si tienes alguna idea para nuestros capítulos, comentanos aquí abajo. Entonces recuerda darle dedito arriba, suscribirte, compartir este video y nos vemos en los próximos capítulos. Chai! Chai!